Cordial saludo mis queridos amigos Vamos a recordar que tú estás en mí y yo estoy en ti Por lo tanto nos necesitamos Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Sigamos con esas políticas comerciales internacionales Y los instrumentos de la misma Entonces pues siempre ha existido un constante o una constante polémica Sobre cómo los países instrumentan sus relaciones comerciales con el resto del país Por lo que las diferentes escuelas de pensamiento económico Pues han hecho énfasis en destacar dos planteamientos Por un lado pues el esquema proteccionista Y por el otro el planteamiento librecambista Es así como se define la política comercial Como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado Pues para sostener las mismas relaciones comerciales de un país con el resto del mundo Entre los cuales pues se encuentra la política arancelaria Como mecanismo protector y de captación de recursos nacionales Bajo la forma de impuestos indirectos Que graban pues las operaciones del comercio exterior Y añadiendo un componente adicional al precio del artículo Y haciéndolo menos competitivo Porque pues de los impuestos es que uno según eso puede producir y venderlos Si sacarlos del país o no Por eso es que Se hace menos o más competitivo de acuerdo a esas posibilidades de exportar O aún en dejarlo centrar al país Ahora bien Si se observa la evolución de las relaciones internacionales Se evidencia que el sistema internacional vivió una transacción muy profunda A partir de los años 70 Y esto pues implica una transición a partir de un escenario dominado por esas relaciones cerradas entre Estados Unidos Hacia otro caracterizado por múltiples relaciones No solo internacionales sino también de carácter transnacional Y no hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente en sí misma Y que no necesite el apoyo de los demás países Aún las naciones más ricas necesitan recursos de los que carecen Y que por medio de las negociaciones y esos acuerdos mundiales pues suplen sus necesidades y sus deseos Aún las carencias en otras áreas También pues ya existen motivos económicos y políticos de los gobiernos de los países para intervenir en el comercio internacional Estados Unidos pues ya le quedan como 5 años de recurso petrolífero Y así sea el más grande en este momento Pues acude a los países del tercer mundo Como nosotros en Colombia y nos compran el crudo Y son tan crudos que nos roban Entonces existen 7 instrumentos principales para las políticas comerciales Y ahí viene que Entonces ¿Cómo explicar esto? Como hay unos instrumentos para las políticas comerciales Hay unos que Reducen la actividad comercial Y hay otros que Por otro lado aumentan la actividad comercial Los que reducen la actividad comercial Pues están los aranceles Están la limitación voluntaria de las exportaciones Y aún las políticas administrativas Y aún las políticas administrativas Los que aumentan la actividad comercial Están los subsidios Que son incentivos Los requisitos de contenido local Y las tarifas contra el Doping Dumping No doping Sino dumping Entonces Podríamos decir que Las que reducen la actividad comercial Empecemos a explicar una Una Un arancel Pues es conocido como Ese impuesto a las importaciones O a las exportaciones Y existen dos clases de aranceles Los específicos Que se cobran como cargo fijo Por cada unidad de un buen importador De un bien importado Que se empieza O más bien se denomina Como proporción al valor del artículo importado O sea es Ese es Un bien específico Fijo Por unidad de lo que uno va a importar O va a exportar Según donde uno se ubique Y el propósito principal de los aranceles Pues es que La protección a los productos internos De la competencia extranjera Al aumentar el precio De los bienes importados Si a nosotros nos invaden con productos Se acaba la economía Colombiana Entonces el arancel es un freno Además pues los aranceles Generan ingresos para el gobierno O sea que Cuando ellos vienen un bien Que nosotros no producimos Pues nos favorece Pero si vienen bienes Que nosotros producimos Nos sentimos desprotegidos Porque posiblemente Lleguen más baratos Entonces no obstante Los más perjudicados Con esta política Son los consumidores Debido a que Estos deben pagar precios más altos Por ciertas importaciones Pues así mismo La economía mundial también Se ve afectada Debido a que Las empresas nacionales Como les decía ahorita Por pertenecer al mercado nacional Pues prefieren producir En el país ¿Qué producen? Pues bienes Que poseen una ventaja competitiva Es decir Bienes que probablemente Serían productos Con mayor eficacia En el extranjero En cuanto a la singularidad Del arancel A las exportaciones A las exportaciones Pues esto no es tan común Se parte del supuesto De que estos incrementan Los ingresos del gobierno Otras veces pues Existen razones políticas Para producir Las exportaciones De ciertos sectores De la economía Cuando hay subsidios Pues eso se define Como un pago Del gobierno A un productor nacional O internacional Y estos Se suministran De muchas formas Por ejemplo Las ayudas en efectivo Los préstamos blandos Las facilidades fiscales Aún la participación Del capital público En empresas privadas Estos son varios O más bien Son vistos Como una forma De reducir Los costos De producción De las empresas Garantizando Pues una real competencia Contra Las importaciones Así como Para ganar Mercados De exportación Cuando los subsidios Son entregados A empresas nacionales Pues se genera Mayor competitividad Internacional Adicionalmente Pues los subsidios Ayudan a que Las mismas Empresas nacionales Se posicionen Dentro de esos sectores Donde se evidencia Que las economías De escala Pues son importantes Y en otras palabras Los subsidios Empiezan a ayudar A una empresa A conseguir las ventajas De entrar primero En un nuevo sector Al aumentar Pues la productividad De esas empresas Nacionales Pues la economía Del país También resulta Beneficiada Debido a los Empleos E impuestos Sobre la renta Que se derivan De los resultados Positivos Entonces en la realidad Se presenta Que algunos De dichos subsidios No son tan útiles A la hora De incrementar La competitividad Porque se protegen A los Ineficientes Y fomentan Los excesos De producción ¿Qué tal Todos produciendo Zapatos en Colombia? Un ejemplo Y un ejemplo Pues también Son los subsidios Agrícolas Debido a que Estos Imposibilitan La salida De mercados De las empresas Ineficientes Generando productos Agrícolas En el exceso Ahora bien Una cuota De importación Es una limitante Sobre la cantidad De un bien En específico Que puede importarse En un país En la Realidad Pues dicha cuota Se evidencia En la expedición De licencias De importación ¿A quién? A grupos De particulares O a empresas Entonces se da También el caso De la Combinación De los aranceles Y aún Las cuotas De importación Conocidas Con el arancel Cuota Con el que Se aplica Un arancel O al aplicar Más bien El arancel Ese depende De cierta cuota Establecida Para tener Un arancel Menor Y verse Beneficial Del instrumento Y un instrumento Paralelo A la cuota De importación Es la Limitación Voluntaria De las Exportaciones LPE Limitación Voluntaria De las Exportaciones Que es Una cuota Impuesta Por el País Exportador Por lo General Pues A solicitar O a solicitud Del gobierno Del mismo País Importador Trabalenguas Pero ustedes Lo van a entender En el momento Justo Entonces Los productores Extranjeros Aceptan Esas limitaciones Voluntarias De exportación Porque temen Que se genere Aranceles O cuotas Excesivas Que perjudiquen El comercio Y saldría Más barato Comprar Como es que Dicen El collar Es más barato El collar Que el perro O es más Es más barato El perro Que el collar Más bien Entonces Al igual Que los demás Instrumentos De las Políticas Comerciales Las cuotas Y las Y esos Limitantes Voluntarios De exportación Pues No debemos De buscar O que nos Perjudiquen Gracias a que Se aumentan Los precios De los bienes Importados Por otro lado Se benefician Los productores Porque empiezan A limitar La competencia Extranjera Porque el sector Interno Pues De un país No posee La capacidad De satisfacer La demanda O sea que La importación Es un auxilio De esa demanda Y una cuota De importación Necesariamente Aumenta Los precios Tanto del bien Importado Como el que Se produce En el país Porque tienen Que estar Posiblemente Similares Para que Ni uno Perjudique Al otro Ni el otro Se perjudique Al otro Al uno Entonces en este sentido Dentro del comercio Del país Se generan Utilidades Adicionales Y se denominan Rentas De las cuotas Pues debido a que Se limita A la oferta Esta situación Es presionada Por el gobierno Como los precios De los bienes Se incrementan Pues los sectores Presionan al gobierno Para poder mantener Dichas unidades Por otro lado Pues un requisito De contenido local De la limitante Definida En la que Se reglamenta Que una fracción Específica De un país Se produzca Dentro del país En el cual Se va a comercializar Y este requisito Se expresa En términos físicos Es decir Un porcentaje Determinado Y puntual De cierto artículo Debe fabricarse Dentro del país De lo que Se está Dejando entrar Pero no El El importador Las produce Sino la misma Mano de obra Nacional Y este instrumento Pues es muy utilizado En países desarrollados Que buscan La manufactura Local De algunos componentes Y protegen Sus fuentes De trabajo E industria De la competencia Extranjera Las políticas Administrativas Pues son reglas Burocráticas Que dificultan La entrada De la importación A un país Por ejemplo En Japón A un Holanda No exportan Tulipanes Debido a que Los inspectores De aduanas Revisan Cada bulbo Partiéndolo Verticalmente Por la mitad Y estas políticas Pues benefician A los productores Y perjudican A los consumidores A los que se les niega El acceso A productos extranjeros De mayor calidad Pues también Se encuentran Las políticas Contra el Dumping Que se conoce Como la venta De bienes En un mercado Extranjero A un menor precio De lo que Cuesta producirlo Entonces las políticas Contra el Dumping Pues procuran Castigar A estas empresas Extranjeras Que se dedican A esta práctica Y para Pues es para más Para proteger A los productores Nacionales De la competencia Extranjera Injusta La intervención Gubernamental Que podríamos decir Pues es importante Identificar Al Estado Como el conjunto De instituciones Y organizaciones Sociales Económicas Y políticas Que se han Creado históricamente Para regular Y dar Una normatividad A la vida De los individuos Familias Empresas Nacionales O aún Extranjeras Que residen En las fronteras De un territorio Reconocido Como un país Entonces Estado Es pues Diferente De gobierno Desde el punto De vista económico Pues el Estado A través de un gobierno Puede utilizar La política monetaria La política fiscal La política Industrial Entre todas Las políticas Que hay Entre otras Como instrumentos Todas políticas Se utilizan Como instrumento Para influir En la actividad Económica Como la inversión La inflación El empleo La pobreza También con el fin De alcanzar Determinados objetivos Tanto en el campo Económico Como en lo social Su influencia Pues no reside En el campo Macroeconómico Sino también En la esfera De la Microeconomía Al regular El mercado De trabajo O de bienes A la misma empresa Y también A las prácticas Monopolísticas O de monopolio Entre otras La cual puede tener Fines de bienestar Y crecimiento El hecho importante Es que cualquier Economía capitalista Requiere de la presencia De un Estado Y de un gobierno Ahora bien La corriente neoliberal Propone que el Estado Solo debe intervenir Cuando el mercado Nacional Presente fallas Sin embargo Siempre Se cuestionan Los bienes Que tiene La intervención Gubernamental Debido a que Este no soluciona Las faltas O las fallas Presentadas Dentro de los mercados Por el contrario Se evidencia Que en muchos casos Ocasionan Nuevas fallas En el mercado O que los agentes Privados Neutralicen Las acciones Del mismo Estado Por otro lado Existen orientaciones Que señalan La necesidad De que el Estado Se comprometa A consolidar Una economía Competitiva Internacionalmente Labrando Pues con más cuidado Los programas Públicos Para llevar a cabo Las actividades Necesarias Dentro de dichos Programas Públicos Pues se desarrolla La intervención Directa El ofrecer Incentivos Al sector Privado O bien Obligando a realizar Tal o cual Actividad Además Existen ciertos Instrumentos Para que los gobiernos Influyan Directamente En la economía Como lo son Los impuestos El gasto público Y aún las transacciones Así como la regulación Los cuales Pues pueden Inducir A empresas O a consumidores A producir O consumir Ciertos bienes Realizar O no ciertas Actividades Específicas Entonces con lo cual No solo se requiere Del gasto Y aún los impuestos Para llevar a cabo La misión Sino que tanto Las leyes Como reglamentaciones Que permitan Regir Los asuntos Económicos En este mismo Sentido El Neoinstitucionalismo Estatal Relaciona Las interacciones Entre instituciones Entre mercados Y agentes Económicos Esta teoría Tiene su origen En la economía Neoclasista Pero afirma Que a pesar De que existan Las fallas Del gobierno Estas se pueden Arreglar En favor Del bienestar Mayor que el Estado Que es capaz De proporcionar A los ciudadanos De un país Por ser una organización Dotada de poderes Necesarios Para actuar Conforme al interés Público Por una parte Y restringiendo La conducta Maximizadora Y egoísta De los individuos Y por otra Pues creando Nuevas instituciones Entonces Las instituciones Son quienes Determinan Esos lineamientos A través de un conjunto De restricciones Que limitan Las posibilidades De intercambio Regulando Los derechos De propiedad Y los contratos Entonces La eficacia De dichas restricciones Radican En los controles Que el mismo gobierno Tenga sobre la misma sociedad Y de la información Disponible La cual puede contribuir A su vez A que los costos De transacción Se reduzcan Proporcionando A la sociedad Mayor eficacia En la actualidad Pues es Aventurado Medir Ese impacto De las instituciones De la sociedad Pero con ellas Se puede reducir Los riesgos Y la incertidumbre Económica Y aún social Para con ello Mejorar la distribución De los recursos En la economía La evidencia Que brindan Algunos países De industrialización Tardía Que han tenido Políticas En desarrollo Echitosa Y plantea La necesidad De un cierto grado De intervención Del Estado En el diseño De políticas Para mejorar La eficiencia Y estimular El crecimiento Esto Se evidencia Con Amsden 1996 Y no obstante Se genera La duda De si Las Diferentes Estructuras Estatales U organizacionales Tienden A la capacidad De desarrollar O implementar Y mantener Un conjunto De políticas Activas Que fortalezcan Los mercados Eficientemente De igual forma Se evalúa Si los niveles Operativos De la estructura Observan Estrictamente Los lineamientos De políticas Acordadas O si Por el contrario Introducen Sesgos En la aplicación Práctica De las medidas De instrumentos De política Basados En su propio Interés O en sus propios Intereses O sus privaciones Políticas O ideológicas En la actualidad La economía Mundial Expresada En la conformación De un sistema De manufactura Flexible Global Pues los aparatos Del estado Se limitan A la función De mediación Entre los mercados Internacionales Y los territorios Y comunidades Locales Pues a pesar De que los poderes Gubernamentales Se desgastan En los países Subdesarrollados Y su presencia E intervención En la estructuración De la sociedad Aún es fundamental A pesar De la emergencia De actores Y agentes Socioeconómicos Y políticas Hegemónicos De nuevo corte Con lo cual Se evidencia Una vez más Que los países Desarrollados Rigen históricamente La dinámica De la economía Mundial En gran medida Pues debido al papel Que desempeñan Sus aparatos De estado En la construcción De sus mercados Reconociendo Que sin estructura Institucional Sólida Y eficaz Las fallas Económicas Tienden a multiplicarse Y a traducirse Wow Si Más bien A pasarse En contradicciones Sociales La inclusión De América Latina Dentro de la economía Mundial Dista mucho Del posicionamiento Y gravitación Y gravitación Gravitación Más bien Que ejerce Países Como los Estados Unidos Japón Y China O bloques Regionales Como los De la Unión Europea Mientras que En estas Latitudes Se emprende El fortalecimiento De sus instituciones Estatales En América Latina Y se apuesta Por la erosión Sistemática De la misma América Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez Con un poco De cansancio Y un poco De No más bien Mucho Sabor De entendimiento Ustedes Siempre Que encuentren Estos temas Tan aridos Hay que Masticarlos Y fuera de Masticarlos Hay que Discernirlos Y Probarlos Para poder Entender Cómo es Que el libre Comercio Cómo es Que El Comercio Internacional Llega A ser Un Complejo Sistema Que Deja De ser Complejo Cuando nosotros Entendamos El sistema Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 Recuerda Que tú Estás en Mi Yo estoy En ti Por lo tanto Nos necesitamos Muchas gracias Gracias